¿Qué tal amigos del Uruguay? De nuevo con ustedes para agradecerles la calidez y la recepción que tuve el fin de semana que estuve con ustedes en el curso de liturgia preparando el Congreso Eucarístico Nacional de Octubre. A Luis Eduardo González, el Obispo Presidente del Departamento de Liturgia. A Andrés Paredes, el Padre Secretario Ejecutivo. Al Cardenal Esturla, a Mons. Fajardo, Obispo de San José de Mayo, Presidente de la Conferencia Epicopal Uruguaya. Y a todos ustedes, gracias por esa calidez, por esa recepción y por juntos ir reflexionando este camino de espiritualidad litúrgica que surge de la Eucaristía. Les deseo que este camino al Congreso vaya estrellando esos aspectos que vimos. La comunidad, la escucha, la ofrenda, la acción de gracias, la comunión y el testimonio. Eran los cinco grandes temas que vimos juntos para poder recorrer este camino. Lo mejor para este Congreso Eucarístico, lo mejor para el Uruguay que dio el país.